El Fue mucho más que lo que acaban de ver con nosotros. Están escuchando por favor. Tengo las serias dudas con lo que estoy entrocando, lo que estoy diciendo. Asegurarme El siguiente canción es M. Mario Marrios. Desperté Cuando ya te habías ido Ayayay Sin haberte despedido Ayayay Me quedé medio vacío Como donde ya te vino Ayayay Te quedó donde dio camino Ayayay Cuando vi Que tirado por el suelo Ayayay Se cortaba tu pañuelo Ayayay Recuerdo de mi desvelos Cuando descubrí tu fuego Ayayay Y con mi luz Al suelo Ayayay Ayayay Nunca Volviste a llamar Nunca Yo no me hice lugar Para que nunca Me volviste a mirar Nunca Me pediste de probar de tu banca No me hice lugar No me hice lugar Yo no me hice lugar Y aquí estoy, caminando por el centro, ayayay, me sigue empujando el viento, ayayay, y aquí estoy, caminando por el centro, ayayay, me sigue empujando el viento, ayayay, con la vida de su pueblo, ayayay. Nunca volviste a llamar ronca, sonó mi celuera que malacanuncia, me volviste a llamar ronca, me hice de traumar de tu nariz. Admission del bar de tu nariz, me hice de tovar de tu nariz. Permíteme probar de tu vida Permíteme probar de tu vida